Bueno, pues aquí continuamos en directo en El Mirador... ...y lo hacemos para hablar de cultura... ...pero específicamente de teatro... ...sobre todo porque mañana tienen una cita... ...muy importante para toda la familia... ...en el Teatro de la Tía Norica a las 7 de la tarde... ...con la representación de Lola Caracola... ...de la compañía Alba Teatro... ...que lleva más de 20 años sobre el escenario... ...deciéndolo mejor, con muchos nombramientos... ...reconocimientos, mucho trabajo... ...y bueno, y hay que decir que desde hace 5 años... ...pues se dedica más de lleno a la producción familiar... ...a ese público con niños y niñas... ...para que disfruten y sobre todo para ayudarlos en la educación... ...bueno, tengo con nosotros aquí a Anabela Hernández... ...y a Fali Cruz Benavides... ...que eres el hijo precisamente de la fundadora... ...de Estrella Benavides, también actriz... ...y que fundó esta compañía en 1993... ...exactamente... ...bueno, creo que he resumido un poco... ...pero me vais a contar... ...sí, creo que es Alba Teatro para que todo... ...al Alba Teatro, perdón... ...y sobre todo la representación de mañana... ...pues sí... ...pues nada, primero agradecerte, ¿no?... ...el estar aquí... ...y nada, contarte un poco que... ...la compañía pues se fundó en el año 1993... ...por Estrella Benavides, que es mi madre... ...y empezó con la ilusión y la pasión y el amor al teatro... ...y pues formó un grupito... ...y de ahí pues tuvimos muchos años a nivel aficionado... ...pero trabajando mucho y ganando muchos premios nacionales... ...nos presentábamos en todos los certámenes que podíamos... ...eh, hicimos todo tipo de teatro... ...y ya después con los años, muchos de ahí pues... ...empezaron a estudiar arte dramático... ...a estudiar música... ...a estudiar lo que es la carrera... ...y hacerse profesional como actor... ...y con los años pues tuve la suerte de conocer a mi gran compañera... ...que nos conocimos en arte dramático precisamente... ...los dos hemos estudiado interpretación... ...y nos conocimos allí hace ya unos añitos... ...y nada, le propuse que si quería tirar del carro... ...que es como nosotros decimos... ...y juntos... ...y ahí estamos los dos... ...con el teatro educativo, teatro social... ...y bueno, ahora mismo pues... ...haciendo cada vez... ...eh... ...haciéndonos más conocidos... ...intentando hacernos cada vez más públicos... ...y disfrutando mucho también de nuestro trabajo, la verdad... ...bueno, agradeceros... ...hay que decir que vienen desde Sevilla... ...expresamente para el programa... ...porque ellos, bueno, son de allí... ...la compañía nació en Osuna... ...ya digo, en el año 93... ...y aunque mañana tenéis que volver otra vez... ...pero hoy habéis venido para... ...hoy hemos venido a veros, sí... ...así que, muy bien... ...háblanos un poquito de la obra... ...aunque tenemos un tráiler... ...para ver un poquito ese avance... ...pero bueno, hay que decir que... ...que es una obra, como bien decía Fali... ...social, educativa... ...que al fin y al cabo el teatro tiene que servir para eso... ...para transmitir mensajes... ...nosotros creemos que desde... ...aportar nuestro granito de arena... ...a... ...con las obras educativas, ¿no?... ...lo que intentamos hacer es aportar nuestro granito... ...de arena a esta sociedad, ¿no?... ...que está muy bien, la obra es muy divertida... ...los niños se lo pasan pipa, los adultos también... ...es muy interactiva... ...pero tiene un trasfondo... ...la obra, el tema principal es el bullying... ...hablamos del bullying desde el punto de vista... ...de la persona que lo sufre... ...que en este caso es la protagonista, es Lola... ...que Lola Caracola es una niña extranjera... ...que acaba de llegar nueva a la ciudad... ...y todos los niños en el cole se burlan de ella... ...porque es diferente a los demás... ...habla raro... ...porque claro, como no es del sitio... ...pues habla un poco extraño... ...entonces todos los niños se burlan, se ríen de ella... ...y ella lo que hace es refugiarse en su Caracola... ...que es su capucha... ...y está mucho tiempo sola... ...pasa mucho tiempo sola... ...no se atreve a ser amigos... ...entonces a lo largo de la obra... ...pues ya va descubriendo a través de una magia... ...un espejo mágico... ...ella se pone delante del espejo... ...y desea con toda su fuerza ser otra persona... ...y estar en otro sitio... ...y ser como los demás... ...entonces el espejo mágico le responde... ...y la lleva al otro lado... ...y en el otro lado pues empiezan a aparecer personajes diversos... ...hay muchísimas canciones... ...una obra enteramente musical... ...entonces pues en el otro lado ya va descubriendo... ...que ser diferente no es algo malo... ...simplemente hay que ser original... ...y pues aprende a quererse y apreciarse... ...y al final... ...bueno ya nos voy a contar lo que pasa... ...eso digo yo... ...que nos ha contado toda la historia... ...me vas a descubrir ahora... ...la trama y el final... ...bueno si te parece vemos un avance... ...y vemos así las imágenes, los colores... ...que es muy divertida a ti... ...y sobre todo bueno que los niños y niñas... ...y padres y madres que vayan... ...a disfrutar muchísimo y aprender... ...que es lo más importante... ...vamos a ver esas imágenes. Esta es una historia... ...que podría ocurrir... ...en cualquier ciudad... ...en cualquier país... ...y en cualquier año... ...esta es la historia de Lola... ...una niña diferente... ...particular... ...puede pasarse horas... ...cosiendo o dibujando... ...a mí... ...con sus propias manos... ...me ha creado... ...ya casi estoy terminado... ...te llamaré... ...tonto... ...ahí... ...es mi mejor amigo... ...ay... ...Lola... ...¿dónde estás? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy, Lola! ¡Pero qué bonito te ha quedado... ...el muñeco de trapo! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi Lola! ¡Ay! Siempre metida en tu caparazón... ...en tu caracola... ...mi Lola caracola... ...mira... ...verá... ...¿has visto? ¡Qué guapa él es! ¡Ay, mamá! ¿Podemos volver a casa? ¿A mi cole? ¿Dónde están mis amigos de verdad? ¡Esta es nuestra casa ahora! ¡Así que no quiero que me hables más de este tema! ¡Que me tienes hasta el moño! No me gusta, no me gusta esta ciudad... ...esta casa y este cuarto... ...a mi todo me da igual... ...desierto rara... ...porque no soy como ellos... ...desierto rara... ...y no me llamo nada... ...yo soy yo la caracola... ...y tu madre a mi me llaman bien la caracola... ...porque me pongo mi capucha... ...y eso nunca va a razón... ...sabado de paseo... ...y me la pongo hasta que salga el sol... ¡Deseo! 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 A todos son cuatro, no es lo mismo que rezar. Si a dos le pido dos, tú te quedas sin nada. ¡Ay! ¡Venga, ayúdame! ¡A la de tres! ¡Hola, señor oso! ¡Vale, corte! ¡Una, dos y tres! 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 El manjar, el manjar, hay para lugar, y para algebra. Todo lo que pida, tendrá, solo es cuestión de confianza. ¡Nada mal lo puede haber, excepto como él! Hay una niña de todas las maderas, de todas las palabras de esta vida entera Cada uno es cada uno, un disco de la encadeta Hay bajos, altos, corpitos, cercanos, errores y sueños que olvidar Me pongo a mi capucha que es tu unyo corazón, por eso a mí me llama ¡Yo no sé en cuarta! Me pongo a mi capucha que es tu unyo corazón, por eso a mí me llama ¡Yo no sé en cuarta! 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 Bueno, ahí vemos que es una obra muy divertida, interactúa con el público que es lo más interesante, Anabella Y bueno, Fali que, como bien decías, eres tú, aunque no lo parezca, el primero que aparecía Soy unos pocos, soy unos pocos Está repetido varias veces ¿Cuántas veces te cambian, Fali, en la obra? Pues bueno, hago tres personajes, lo que pasa que claro, no salen solamente tres veces, sino que repiten durante la obra Entonces creo que son unos ocho o nueve cambios Sí, más o menos De lo que me tengo que cambiar Bueno, la protagonista que hemos visto, ese no eres tú Ella es Macarrey que es actriz y cantante y hace el papel de esta niña Exactamente Sí, sí, Macarrey que es de Cádiz, es de Jimena Lo que pasa es que vive en Sevilla hace muchos años Ha estudiado arte dramático y es también cantante La obra la has escrito tú Sí, la he escrito yo Bueno, en colaboración, nosotros siempre cogemos al empezar a crear una obra Por supuesto nos informamos sobre el tema que vamos a tratar Que en este caso ha sido el bullying Estuvimos mirando un montón de artículos Que lamentablemente es un tema que ahora mismo está muy de moda Entonces estuvimos informándonos A partir de ahí la dramaturgia se crea un poco conjuntamente Y lo que son los textos, textos ya los escribo yo Y luego por supuesto viene la parte de llevarlo a cabo Que siempre hay improvisaciones y hay cosas que van saliendo de los mismos actores O sea que aunque los textos sean míos Digamos que la obra es de la compañía, que es de todos Bueno, ¿cómo te sientes al interpretar este tipo de papeles? Bueno, a los dos os pregunto porque claro Son obras muy específicas para un público infantil Que al fin y al cabo son los más exigentes Son los más exigentes, sí Nosotros siempre decimos que el público infantil No entiende de máscara social Entonces un niño de 3-4 años Si no se está divirtiendo Pues se levanta y se va, no tiene ningún problema Se duerme incluso si se aburre, ¿no? A mí te dice si le gusta o no Sin ningún tipo de filtro, o sea, es así Ni filtro ninguno Oye, la verdad que estoy muy contento con esta obra Porque si es verdad que llevo desde pequeño haciendo teatro He interpretado muchos papeles Pero Lola Caracola, no sé, le tenemos una cosa especial, ¿no? Se le está cogiendo un cariño bastante grande Porque vemos la aceptación del público Los comentarios que nos hacen por redes sociales Tan hermosos, tan de cariño Que nunca nos había ocurrido, la verdad Mira que llevamos años, ¿no? Nosotros como decimos que parece que hemos acertado esta vez De verdad con esta obra Porque la aceptación es buenísima El público lo nota Yo estoy arriba en el escenario y lo noto que está conmigo Que no se pierde en ningún momento Que los niños están... Que se quieren salir de la silla, ¿no? Por intentar tocar los personajes Por intentar, no sé, estar súper atento Entonces, la verdad que es emocionante Y, no sé, que me siento muy bien siempre haciendo esa obra, ¿no? Sí, también yo creo que hemos acertado a la hora del personaje en sí La gente empatiza mucho Pero no solamente los niños que se sienten identificados Sino también los adultos Porque quién no se ha sentido alguna vez excluido O no formar parte de algo Entonces, yo creo que... Y nos han dicho incluso adultos Muchísimas madres y padres nos han agradecido De, mira, tengo una Lola Caracola en casa Tengo un Lola Caracola en casa O yo cuando era chica me sentía así O incluso de mayor O incluso de mayor, sí Yo creo que es un tema que no tampoco tiene una edad específica, ¿no? Y, además, sigues estando muy escondido No todo el mundo se atreve a contar lo que le está sucediendo Exacto Y el sentirte inferior o los complejos, ¿no? Que muchas veces son provocados por la misma sociedad en la que vivimos Se puede sentir en cualquier edad No hace falta solamente ser un niño, ¿no? Claro, en esta sociedad que está todo estandarizado, ¿no? Y en esta sociedad global en la que vivimos Que parece que todo el mundo tiene que ser igual Y seguir unas ciertas normas a la hora de ser De ser físicamente Sí, si no eres nadie Si no te admiten en ningún sitio Y tienes que seguir unas normas que, bueno, a veces no sobrepasan Bueno, al margen de esta historia tan bonita que contáis en Lola Caracola Lleváis una trayectoria impresionante Aunque sois muy jóvenes Y lo habéis visto desde pequeñito Tú, en tu caso, desde pequeñito Desde que tengo cinco añitos Claro Ya me contaba a mi madre en los escenarios La evolución del teatro, bueno, ha sido increíble también Porque, aunque ha tenido sus fases Pero ahora mismo va mucha gente al teatro Hay que agradecer Y, sobre todo, si os enfocáis al público joven y niños Estáis también ayudando a potenciar la cultura y el teatro Exactamente Claro Yo siempre se lo digo a ella, ¿no? Que creo que hay que apostar también por un buen teatro Bien realizado, bien trabajado, bien cuidado Porque si educamos desde pequeñitos a los niños Pues yo tengo como esa esperanza, ¿no? Que estamos haciendo público también adulto, ¿no? Porque creo que si un niño de pequeño va a ver obras de teatro buenas Y se les queda en su corazoncito, como yo digo Eso está ahí Entonces, cuando seas adulto Pues irá mucho más al teatro Valorará mucho más ese tipo de arte, ¿no? Que a veces, pues, en estos tiempos Pues el teatro, pues, que carecemos de público Pues sí Y está la gente muy enganchada a la televisión O a otros tipos de... de ocios, ¿no? Pero sigue vivo, ¿eh? Hombre Hay que decir que vamos aguantando Porque es complicado dedicarse al teatro en estos tiempos Pero bueno, este es un arte muy colectivo Por excelencia, es el arte colectivo, ¿no? Que no, por ejemplo, para montar una obra Está la persona que lo escribe, que lo produce Los actores, los escenógrafos, los vestuaristas No es un trabajo de una sola persona Y solamente se puede hacer cuando hay mucho amor de por medio Y mucho interés por hacer algo y por comunicar algo Al margen de la creación de obras de teatro De la puesta en escena ¿Hacéis otras actividades en la compañía? Sí, también Sí Podéis contar Fali Dentro de la actividad, o sea Actividad sobre todo En el año 93 se fundó la compañía Pero en el 97, si no me equivoco 98 empezamos con talleres de teatro Empezamos en mi pueblo, en Osuna Que es donde se fundó la compañía Aunque actualmente pues tenemos la oficina Y otro espacio en Sevilla Y desde el 98 con los talleres de teatro Pues en Osuna seguimos Que tenemos más de 60 alumnos cada año De todas las edades Pero después hemos tenido también Pues en diferentes pueblos de la comarca Sur de Sevilla Como en Casariche, Lora de Estepa Estepa, Aguadulce, Pedrera, Esija Y actualmente también damos En una escuela de triana, de teatro Pues también damos la parte infantil De teatro También tenemos teatro adulto Justo ahora estamos haciendo una obra Que también está escrita por ella Que se llama El que no llora no mama Que también pues La consideramos Es una trágica comedia para adultos Ya es otro género Y también la interpreto yo Estoy sola en el escenario durante una hora Y hemos estado pues en Sevilla Estrenamos en el Quintero En el Teatro Quintero Luego hemos estado en Huelva Y ahora hemos hecho Bastantes pueblos de la provincia de Sevilla Y sigue todavía Estupendo O sea que ¿Cuántas obras lleváis para adelante ahora mismo? Todas las que podemos Pero vamos La que más ahora mismo estamos trabajando Es El que no llora no mama Y Lola Caracola Y acabamos de estrenar en diciembre Una nueva obra que se llama Lolo Chirimbolo En la que tratamos el mismo tema Pero más orientado al género Tratamos el mismo tema Que Lola Caracola Me refiero del bullying Pero lo orientamos más A saber la igualdad de género O sea otro tema también Muy importante A tratar en edades tempranas Sí, sí, sí Porque es un niño Que sufre precisamente de También se burlan de él Y también se ríen de él Y sobre todo más que Lo que hacen los demás Es lo que el niño siente Y por lo que se reprime ¿No? Porque el niño es un niño Que le gusta bailar Que no le gusta el fútbol Que es lo típico entre comillas Que tendría que hacer un niño No una niña Entonces pues No sé Nosotros creemos también Que es importante hablar de eso Que cada uno tenga la libertad De elegir Además está bien tratarlo Desde el punto de vista de los chicos Porque siempre cuando hablamos de género No sé por qué la protagonista Siempre es la mujer Y entonces hacer una obra Enfocada a un niño Pues es muy interesante Sí, sí, vamos Ha sido a propósito Elegir un niño Precisamente para eso Bueno, vosotros tenéis Numerosos premios Tanto a nivel andaluz Como nacional Y bueno, eso os da una Os asienta muchísimo Como compañía Un futuro por delante Que espero sea Prometedor y esperanzador Y que la gente Que quiera dedicarse al teatro Se convenza De que se puede vivir del teatro Si lo lucha Y lo trabaja Y sobre todo Lo quiere mucho Porque sin amor Hacia lo que hace Yo creo que es difícil Continuar en esta profesión Pero creo que si lo luchas Y estás ahí trabajando Años y años Pues poco a poco Como nosotros ahora mismo Que es la satisfacción que tenemos Te van llegando Los pequeñitos frutos, ¿no? Es escaloncito a escaloncito Pero si es verdad Que te puedes dedicar, por supuesto Claro que sí Es que además Tiene que haber gente Que haga estas cosas Claro que sí Y las nuevas generaciones También vienen con mucha fuerza Vosotros lo veréis allí Con los niños, ¿no? Con las niñas que quieren dedicarse al teatro Claro, sí, sí Bueno, eso Los talleres sobre todo Que ves a la gente entusiasmada Los niños Muy entusiasmados con el teatro Claro, es un sitio Donde pueden jugar Donde pueden ser varias personas Y jugar a ser otras personas Es muy divertido también Bueno, pues no tenéis competencia, ¿eh? El teatro es único Te quiero decir que Bueno, aunque esté el cine La televisión Los videojuegos El teatro Es algo que no debe morir Debe estar muy sombra De hecho, además Siempre ha sido la transmisora De los mensajes sociales Y de lo que ocurre ahora mismo En nuestro entorno, ¿no? Exacto Y qué mejor que tratar los problemas Como el bullying La igualdad A través del teatro ¿Tienes alguna obra así En mente para el futuro? Porque vosotros no dejáis de crear No, estamos de rato No, estamos de rato De hecho, cuando nos vamos de vacaciones Siempre llevamos el ordenador Para seguir No lo podemos evitar También cuando algo Lo disfrutas y te gusta Claro Porque también, ¿no? Nuestras parejas Deja de trabajar ya Bueno, pero es que no lo podemos evitar Claro Valiente, ¿verdad? Bueno, de momento No, porque como ya te digo Acabamos de estrenar Lolo Chirimbolo Y estamos ahora mismo Con la postproducción de eso Para estrenarlo en Sevilla Y hasta el año que viene Vamos a parar un poquito Hasta el año que viene Y no tenemos nada Nada en mente, ¿no? Sí, porque ahora vamos a continuar Con Lola Caracola Que vamos a estar en Sevilla En febrero y marzo Y justo en abril Tenemos fecha ya de estreno Para Lolo Chirimbolo También en Sevilla Que también esperamos Traerla a Cádiz Claro que sí Claro que sí Bueno, y esperemos que mañana Vaya mucha gente A la Tía Norica A las 7 de la tarde Exacto Pueden encontrar Las invitaciones allí mismo O a través de vuestra página web En la página web De la Tía Norica Ajá Y las entradas Las pueden recoger en el Falla Estupendo Y bueno O en Tiquetea también La pueden comprar por internet Sí Para todos los públicos Sí, claro O sea que esto es ideal Para una tarde de viernes Exactamente Qué mejor plan, señores Así que a la Tía Norica Para toda la familia Claro que sí Pues ha sido un placer Igualmente Teneros aquí Y muchísimas gracias por venir Desde Sevilla Pues a ti Aquí al programa A contarnos Lo maravilloso que es hacer teatro Lo maravilloso que es hacer teatro Para los niños Y sobre todo Que no perdáis nunca La ilusión, la magia Y que sigáis dándole vueltas a la cabeza Para seguir creando Muchas gracias Gracias Pali, Anabella Y hasta otro día Gracias a ti, Ana Bueno, hacemos una pausa Y volvemos como siempre Con más cosas aquí en El Mirador ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!